Dramas de lo que quieren, mi examen que no tienen da De lo que quieren atesame, con el siente no estuve viendo más Pero tiene colores, ah, si quieren ver no te dan De lo que quieren atesame, con el vientre va Tiene tres, dos, así va, mira, ah Quiero más, pero no Welcome to the vibe 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 Yo, I'm a brother, I'm a sister Come on Uh-huh Here we go Uh-huh Yo, fuck this